Jeremías 5. Recorred las calles de Jerusalén, mirad bien y enteraos. Buscad por sus plazas, a ver si topáis con alguno que practique la justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaría. Pues, si bien dicen, por vida de Yahvé, también juran en falso. Oh Yahvé, tus ojos no son para la verdad. Les heriste, mas no acusaron el golpe. Acabaste con ellos, pero no quisieron aprender. Endurecieron sus caras más que peñascos, rehusaron convertirse. Yo decía, naturalmente, el vulgo es necio, pues ignora el camino de Yahvé, el derecho de su Dios. Voy a acudir a los grandes y a hablar con ellos, porque esos conocen el camino de Yahvé, el derecho de su Dios. Pues bien, todos aún habían quebrado el yugo y arrancado las coyundas. Por eso los herirá el león de la selva, el lobo de los desiertos los destrozará, el leopardo acechará sus ciudades. Todo el que saliere de ellas será despedazado. Porque son muchas sus rebeldías, y sus apostasías son grandes. ¿Cómo te voy a perdonar por ello? Tus hijos me dejaron y juraron por él no, Dios. Yo los harté, y ellos se hicieron adúlteros, y el lupanar frecuentaron. Son caballos lustrosos y vagabundos, cada cual relincha por la mujer de su prójimo. Y de esto no pediré cuentas. Oráculo de Yahvé, de una nación así no se vengará mi alma. Escalad sus murallas, destruid, mas no acabéis con ella. Quitad sus sarmientos porque no son de Yahvé. Porque bien me engañaron, la casa de Judá y la casa de Israel, oráculo de Yahvé. Renegaron de Yahvé diciendo, él no cuenta. No nos sobrevendrá daño alguno, ni espada ni hambre veremos. Cuanto a los profetas, el viento se los lleve, pues carecen de palabra, así les será hecho. Por tanto, así dice Yahvé, el Dios Sebaot. Por haber hablado ellos tal palabra, he aquí que yo pongo las mías en tu boca como fuego, y a este pueblo como leños, y los consumirá. He aquí que yo traigo sobre vosotros, una nación de muy lejos, oh casa de Israel. Oráculo de Yahvé, una nación que no mengua, nación antiquísima aquella, nación cuya lengua ignoras y no entiendes los que habla, cuyo carcaje es como tumba abierta. Todos son valientes. Comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos e hijas, comerá tus ovejas y vacas, comerá tus viñas e higueras. Con la espada destruirá tus plazas fuertes en que confías. Por lo demás, en los días aquellos, oráculo de Yahvé, todavía no acabaré con vosotros. Y cuando dijeréis, ¿por qué nos hace Yahvé nuestro Dios todo esto? Les dirás, lo mismo que me dejasteis a mí y servisteis a dioses extraños en vuestra tierra, así serviréis extraños en una tierra no vuestra. Anuncia esto a la casa de Jacob y esedlo oír en Judá. Hea, oíd esto, pueblo necio y sin seso, tienen ojos y no ven, orejas y no oyen. ¿A mí no me temeréis? Oráculo de Yahvé, delante de mí no temblaréis, que puse la arena por término al mar, límite eterno, que no traspasará. Se agitará, mas no lo logrará. Mugirán sus olas, pero no pasarán. Pero este pueblo tiene un corazón traidor y rebelde. Traicionaron llegando hasta el fin, y no se les ocurrió decir, Hea, temamos a Yahvé nuestro Dios, que da la lluvia tempranera y la tardía a su tiempo, que nos garantiza las semanas que regulan la siega. Todo esto lo trastornaron vuestras culpas y vuestros pecados os privaron del bien, porque se encuentran en mi pueblo malhechores. Preparan la red, cual paran seros montanselada. Hombres son atrapados. Como jaula llena de aves, así están sus casas llenas de fraudes. Así se engrandecieron y se enriquecieron. Engordaron, se alustraron. Ejecutaban malas acciones. La causa del huérfano no juzgaban y el derecho de los pobres no sentenciaban. Y de esto no pediré cuentas. Oráculo de Yahvé, de una nación así no se vengará mi alma. Algo pasmoso y horrendo se ha dado en la tierra. Los profetas profetizaron con mentira, y los sacerdotes dispusieron a su guisa. Pero mi pueblo lo prefiere así. ¿A dónde vais a parar?